La Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, a través de esta Casa de la Cultura, agradece a todos ustedes su presencia. Hoy especialmente nos sentimos muy, muy orgullosos y muy contentos de que en este espacio se encuentren esta maravillosa educación, este ensamble de zarzofones y mujeres de México, que como ustedes van a ver, nos sorprende gratamente que a través de su trabajo intenso han logrado mucho. En esta ocasión aceptaron la educación de esta Casa de la Cultura para poder presentar una participación importante en un mes tan, tan significativo para todos, sobre todo en este año que ha sido muy difícil y que estuvimos confinados por mucho tiempo. Y el tener la oportunidad de tener a estas maravillosas mujeres en esta Casa de la Cultura nos llena de satisfacción. Muchas gracias a todos ustedes. Nuestro agradecimiento es de verdad de todo corazón por estar en esta Casa de la Cultura. A Jiménez fue la que vino a solicitar esa posibilidad de yo me sentí muy orgullosa de poder abrir el espacio. El ensamble de zarzofones mujeres de México es el primer ensamble de zarzofones a nivel nacional conformado en su totalidad de mujeres instrumentistas. Este ensamble de reciente creación está enfocado a la institución de la música mexicana. Sin embargo, su respecto también incluye música académica, jazz, popular e inclusive de películas. Esta agrupación surge a raíz de la realización de un concierto con casa en atorio de la saxofonista María Elena Ríos, con la meta de conseguir no solo el apoyo económico para su colega, sino también conseguir un impacto social de sororidad y de empatía. Después de la respuesta positiva por parte del público y los medios de comunicación, la directora y saxofonista Jiménez Nostantin decide proseguir con dicha ocupación única en todo México. Y bueno, para continuar con todo esto, yo si quisiera, primero que escuchemos y después ellas nos irán narrando parte de este maravilloso proyecto. Bienvenidas chicas, bienvenido a todos los públicos. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Estamos muy contentos de estar aquí después de nueve meses, casi de no podernos presentar con público presencialmente. Y pues agradecer primero a la Casa de la Cultura, a la señora Margarita, por siempre en las puertas. Y este laboratorio que tenemos preparado es de música mexicana en su totalidad, ¿no? Porque estamos muy orgullosos de ser mexicanas también. Y como bien digo, esto va a ser un concepto que hicimos el 8 de marzo de este año y que hemos continuado trabajando con muchas ganas y con toda la bondad también de llevar música en momentos como estos, tan comunicados. Y solo para antes de presentar, un concepto que quisiera dedicar a este concepto a todas las personas que se han ido este año. Gracias. 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 Gracias.